Música ¿Qué tal? ¿Cómo están Crazies? En esta ocasión les traigo un video un poquito diferente Se trata de la revisión de esta aplicación que están viendo en pantalla Es una aplicación para Android y es un editor de videos llamado FilmoraGo Sé que muchos de los que miran mi canal tienen dispositivos Android Y también varios me han preguntado por aplicaciones para editar videos Así que por eso quise hacer esta pequeña reseña Vamos a ver cuáles son las funciones de esta aplicación y cómo podemos utilizarla Bueno, antes de crear un proyecto vamos a ver las opciones del menú del lado izquierdo Son opciones sociales como valorar la aplicación, darles un me gusta, escribir algún comentario o reseña respecto a la aplicación Y lo más importante es que al parecer también podemos instalar Filmora en nuestras computadoras Entonces se pueden complementar Y bueno, ya aquí en el menú principal tenemos la opción de ir a nuestros proyectos guardados Esto obviamente para el caso de que ya tengamos algún proyecto editado, algún video Pero como no es nuestro caso vamos a crear un nuevo video Y aquí pues seleccionamos el video que queremos editar En este caso vamos a probar la aplicación con un pequeño video de mi gatita Yuli Podemos también por supuesto añadir fotos o archivos desde Facebook e Instagram Bueno, ya que seleccionamos lo que vamos a utilizar, le damos en siguiente Y nos copia los archivos Lo podemos ver en la barra de abajo que dice clips En este caso pues solamente tengo uno Pero podemos añadir más, ya sea fotos o clips de video En la barra del lado derecho tenemos otras opciones como por ejemplo Elegir un tema para nuestro video Tenemos varias opciones allí, las vamos a checar También le podemos cambiar la música, el formato, etc. Ya lo vamos a ir checando Bueno, pues empecemos con la opción de temas Tenemos varios temas disponibles para poner en nuestros videos Aquí podemos ir viendo algunos El único defecto, como ya podrán haber notado que sí le he visto Es que se traba mucho la música mientras estamos editando Al elegir un tema Pero ya exportando el video me parece que no hay ningún problema Y si no nos gusta la música de alguno de estos temas Pero sí el tema, también se la podemos cambiar Podemos elegir alguna de las pistas que ya trae por defecto Por ejemplo Y pues bueno, solo tiene ese defecto como ya habíamos visto De que se traba un poco cuando lo estamos editando También le podemos cambiar el formato a nuestro video Tenemos aquí del lado izquierdo Los diferentes formatos que podemos utilizar La opción que dice Marco es la única que no sé muy bien Cómo se utiliza todavía Pero bueno, le voy a dejar la opción que dice 16.9 Y ahora nos vamos a ir a la opción que dice Editar Para ver qué tantas opciones trae aquí Como pueden ver podemos hacer bastantes cosas Podemos cortar un pedacito de nuestro clip Cambiarle los filtros, capas, elementos Ponerle títulos, duplicar, silenciar, rotar y borrar Vamos a empezar con la opción de cortar un video Vamos a probarla Como pueden ver aquí Pues podemos seleccionar Como les decía anteriormente Un pedacito de nuestro clip Y pues es bastante fácil de utilizar la verdad El tema que habíamos seleccionado anteriormente Lo aplica una vez que le damos en la palomita Que dice OK Bueno, también podemos cambiarle los filtros Si es que no nos gusta el que traía el tema Le podemos poner algún otro filtro de color a nuestro video Alguno que pensemos que le queda bonito Trae desde ya varios filtros que podemos utilizar Pero si no estamos conformes con estos También nos da la opción de descargar Algunos otros filtros extra Que no estoy bien segura Creo que son gratuitos Pero como que he tenido un poco de problemas para descargarlos No sé si sea por el dispositivo Pero bueno También tenemos la opción de agregarle Unas muy bonitas capas Por ejemplo Tenemos estos copos de nieve Que quedan como unas lucecitas muy bonitas en el video Y también tenemos la opción de los elementos Se parece bastante a la anterior que estábamos checando Pero podemos hacer muchas combinaciones Si combinamos por ejemplo un filtro Y algún otro elemento Y pues la verdad es que tenemos bastantes para elegir también Yo me supongo que también A través de todas las actualizaciones Que vaya teniendo esta aplicación Van a ir agregando más y más filtros Y más y más elementos Y muchas cosas Así que me parece que está bastante bien la verdad Bueno pues ahora vamos a pasar a ver otra opción Que es agregar títulos Y bueno Primeramente podemos insertar Alguna palabra o texto Que nosotros queramos para nuestro video Vamos a poner aquí el nombre de Julie Y bueno pues una vez que ya pusimos el texto deseado Podemos ir cambiándole la tipografía Y también la animación de las letras que aparecen Pues con los diferentes temas que tenemos en la barrita de abajo Aquí vamos a ver algunos ejemplos Hay algunos que quizás nos gusten más que otros Que están un poquito más trabajados Por ejemplo este Es una animación un poquito más Trabajada digo yo Que las demás Y pues queda Queda bonito Y pues ya ustedes lo tendrán que combinar Con el tema Los elementos y el filtro que hayan elegido Para su video Ahora la opción de duplicar Como su nombre lo dice Pues nos duplica el clip Aquí pueden ver que Ya está sin filtros Pero porque De hecho pueden ver ahí en la esquinita Que dice clip 2 de 2 Ya es una copia del primer clip que habíamos importado Y si queremos que no se escuche el audio de nuestro clip original Por ejemplo si hay voces O algún otro ruido Y solamente se escuche la música Podemos utilizar la opción de silenciar el clip De esta forma solamente se escucha la música que nosotros hayamos elegido También tenemos la opción de rotar nuestro video Que a mi personalmente me encanta esa opción Porque cuantas veces no nos ha pasado Que hemos sostenido en una mala posición la cámara Mientras grabamos Bueno a mi me ha pasado Pero bueno Con esta opción podemos corregir eso O simplemente darle Como que otra vista al video original Y pues bueno Una vez que ya realizamos Las ediciones necesarias Obviamente le damos en ok Y podemos previsualizar por supuesto El video como nos va quedando Solamente con el detallito Que bueno ya les había comentado Que se traba un poquito Al menos en este dispositivo En el que lo probamos Se traba un poquito la música Cuando estamos editando Pero ya una vez que ustedes lo exportan Ya no tiene este problema Ya no se traba O sea se escucha bien todo Pero bueno Esa es la única cosa Que a lo mejor no me agrada mucho ¿No? Pero de todo lo demás Me parece que tiene bastantes buenas opciones Y no sé a ustedes Que les parezca Creo que es un buen editor de video Para un móvil Y bueno Ya cuando tengamos nuestra película lista Solamente le damos aquí En guardar el proyecto Nos va a tardar un poquito Dependiendo también el peso De nuestro video Tenemos paciencia Y pues ya está Bueno pues hasta aquí llega Esta revisión o reseña De esta aplicación Para Android FilmoraGo Aquí pueden ver De este momento Pues un ejemplo Ya de este video exportado Como pueden ver Y les decía anteriormente No se traba la música Se exporta bastante bien Y creo que está En una calidad Bastante aceptable también Y bueno Le mando un saludito A KatzyMiao Que es quien me ayudó A grabar este video Ya que como muchos de ustedes saben Yo no cuento con un dispositivo Android Pero ella sí Y todo lo hicimos Desde su dispositivo Bueno Voy a dejar el enlace Para que puedan descargar Esta aplicación En la descripción del video Espero que les haya gustado Que tengan la oportunidad De probarla Y me comenten Que les pareció Yo los veo Hasta el próximo video Chao